Toda nuestra atención está en lo que ocurrió en Villa Altagracia, pero hay un hecho puntual que podría trastocar el juego de interés en República Dominicana y es la Cámara de Cuentas. Entre otras tantas cosas, podría ser que Hugo Álvarez termine en el entorno de Luis Abinader, rompiendo así su lazo con Danilo Medina. Pero, ¿cómo podría ser esto posible? Es lo que te explicamos, lo que te exponemos a continuación en este capítulo de Impolíticamente Correcto. No sin antes revelarte algo que también se está dando y que, curiosamente, nadie se está percatando de eso. Así que, acompáñanos en esta ocasión. Hasta el final. María Gravito es la jueza de la Suprema Corte de Justicia que le ha ordenado al Ministerio Público que tiene que entregar las copias de los interrogatorios que se le hizo a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y esto, usted podría darle una lectura lineal de que, en efecto, es, digamos, la manifestación del remanente de la influencia que queda del danilismo en la justicia a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. ¿Quién puede dudar en su sano juicio que esa petición u orden que dicta María Garavito no obedece a la influencia de Luis Henry Molina? Aunque es una lectura muy simple, no creo que por simple deje de ser acertada. Ahora bien, lo que no se está analizando en todo esto, por ver las cosas de manera lineal desde el punto A hasta el punto Z, es el hecho de que esto no necesariamente significa que lo que se esté solicitando venga por parte de Hugo Álvarez. Y usted se preguntará, pero ¿cómo? Porque Jotin Curi y Eduardo Jorge Prats son los abogados que defienden a Hugo Álvarez. Pero entonces yo te pregunto a ti, ¿de dónde viene Eduardo Jorge Prats y Julio Curi? No, vienen del entorno directo de Danilo Medina. Durante los dos gobiernos de Danilo Medina, estos dos destacados juristas dominicanos, estuvieron bailando, digamos, en el palacio con designaciones que hacía el presidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jorge Prats y Julio Curi son más de confianza de Danilo que del mismo Hugo Álvarez, que es a quien defienden en este caso. Y eso nos lleva a la conclusión de que quien realmente está solicitando esos interrogatorios no es Hugo Álvarez, sino el mismo Danilo Medina. Y es que Danilo sabe que Hugo Álvarez cantó, pero no tiene el conocimiento pleno de hasta qué punto Hugo Álvarez cantó e involucró a elementos del danilato, entre ellos Jan Alain, para culminar precisamente con el nombre del expresidente Danilo Medina. Señores, la petición que se ha hecho de la copia del interrogatorio que se le hizo a los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas es un asunto que le interesa estrictamente a Danilo Medina porque él quiere saber qué fue todo lo que exactamente dijo Hugo Álvarez. Y cuando eso ocurra, todo apunta a qué va a ocurrir porque hay una jueza que le ha dicho al Ministerio Público que tiene que entregar esos benditos interrogatorios cuando Danilo tenga eso en sus manos. Y ojo, que se sabe que Hugo Álvarez cantó porque parte del interrogatorio se filtró. A Danilo lo que le hace falta es empalmar las cosas. Miren, tengo esta parte, me falta esta, hago así, tengo el escenario completo. ¿Me entienden? Cuando Danilo tenga eso, que va a ser inevitable en virtud de lo que ha determinado María Garavito, entonces él va a saber qué fue todo lo que dijo Hugo Álvarez. Y tomando en cuenta el perfil de Danilo Medina, eso va a decretar que la relación entre ambos va a terminar de romperse, es decir, entre Hugo Álvarez y Danilo Medina. Pero obviamente el expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, para ese entonces, aunque creo que ya lo es de hecho, va a tener que vérsela solo, entre comillas, porque esa nueva situación lo va a obligar a tener que buscar, digamos, protegerse en otro entorno. Y es en ese contexto, en esa situación, donde un entendimiento entre Hugo Álvarez y Luis Abinader se podría hacer posible. Resulta irónico ver un escenario en el cual vemos a un ministerio público que está actuando en desacato, porque él mismo no ha querido darle la copia de ese interrogatorio a la barra de la defensa, que ciertamente podría utilizarla para, por así decir, elaborar un conjunto de mecanismos más efectivos a la hora de tratar de desarticular las acusaciones que le hace el ministerio público a esos, a Hugo Álvarez más bien, y compañía. Pero no nos vamos a chupar el dedo gordo del pie derecho. Es Danilo Medina quien quiere, quiere esos interrogatorios. Pero miren cómo ese hecho en sí podría ser que el juego de poder y de intereses cambien. Ustedes se imaginan a Hugo Álvarez haciendo causa común con Luis Abinader, con el hombre que le dijo públicamente que él tenía que renunciar. Pues mire, sí, porque le acabo de exponer cómo eso podría darse, cómo eso podría ser posible. Pero ahora vamos a pasar a otro punto que nos está pasando por las narices, frente a nosotros, pero no nos estamos dando cuenta de ello. Justo después de recordarte que las neuronas del equipo de Impolíticamente Correcto se mueven con el aroma, el sabor y la textura de Mi Café, un proyecto que se expande de República Dominicana al resto del mundo. Dejo ahora mismo el número en pantalla para que te estés o llames y conozcas tú también el sabor en cualquiera de sus cinco presentaciones de Mi Café. El normal, avellana, caramelo, cacao y vainilla también, que no se me puede quedar. Así que si eres amante del café, pero del buen café, tienes que probar Mi Café. Si estás pensando en comprar o alquilar una vivienda, ojo, porque el número que dejo en pantalla ahora mismo te puede funcionar a la mil maravillas. Ella es Catherine Sider, una experta en el tema de bienes raíces. Llámala y consultala de nuestra parte propiedades tanto en alquiler como en venta. Ahora que gracias a Dios la economía se está reactivando y la gente emprendedora ha vuelto a, digamos, a sus negocios, el día a día, porque caramba, las cosas tienen que continuar. Y si lo que tenías en mente justo después de todo esto era alquilar o adquirir un inmueble, llama y consulta a Catherine Sider. Parece ser que el tema de la Cámara de Cuentas no va a ser tan al estilo de justicia independiente. ¿Y por qué digo esto? Porque a Dionis Sánchez, que es senador por la fuerza del pueblo, como que se le fue una, tiró una pifia que puede ayudar a desenmascarar el cuento de los miembros independientes de la Cámara de Cuentas. El hombre dijo, recordemos que es senador, ojo con esto, de la fuerza del pueblo. Este señor ha dicho de que hay que darle un poco más de tiempo a la escogencia de los nuevos miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas porque hay que consensuar. Esa palabrita lo reveló todo. Oigan esto, hay que consensuar. ¿Qué significa consensuar en este contexto? Oh, que tenemos que ponernos de acuerdo con el PRM, que tenemos que quizás ponernos de acuerdo con el PLD y también nosotros mismos en la fuerza del pueblo tenemos que estar de acuerdo. Pero más sospechoso aún es que Félix Bautista, el senador por San Juan, también se manifestó alegando que hay que darle tiempo. Si hay que darle tiempo es porque los tres no se han puesto de acuerdo. Y si no se han puesto de acuerdo es porque ninguno ha comprado que esos nuevos miembros tengan que ser independientes. Y esto es lo que aparentemente nadie está tomando en cuenta. Es que Leonel Fernández se ha convertido en un factor decisivo en la escogencia de esos nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. El hecho de que Félix Bautista y Dionis Sánchez sean los que den la cara hablando de que hay que dedicarle más tiempo al asunto, revela simplemente que hay un tranque y ese tranque va de la mano de la fuerza del pueblo. Pero también es un reflejo de que Luis Abinader no tiene problemas en entenderse con la fuerza del pueblo en ese tema. En pocas palabras, el tranque lo tienen, que no es digamos un tranque por un asunto de que están peleando, de que existe una animadversión. No, 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 no. Es simplemente que están depurando. Pero lo que sí podemos entender con todo esto es que tenemos que olvidarnos de una Cámara de Cuentas independiente. Para que usted caiga en cuenta, y discúlpe la cacofonía, esos nuevos miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas ya tenían que estar elegidos. Pero ahora de repente hay un delay sospechoso y todo aquel que exigía miembros, no apolíticos, porque estemos claros, eso no existe. Pero no chilieros de partidos, no es porristas, no es eso lo que queremos. Queremos gente, digamos, con un perfil más sosegado, más cercano si se quiere a lo objetivo, porque imparcial usted nunca va a ser. Pero lo que nunca puede ocurrir es que Luis Abinader repita la receta de Danilo Medina y el mismo Leonel Fernández en su momento. Porque si Luis Abinader coloca en esa Cámara de Cuentas a elementos afines al presidente, eso significa sí o sí que tiene que darse una impunidad de cara a los exfuncionarios del pasado gobierno. Porque nunca va a ser creíble que se envíe a la cárcel a estos elementos cuando se coloca allí a una Cámara de Cuentas que todo el mundo reconozca afín a Luis Abinader. O sea, es decir, el libreto va a cojear de una parte. Ahora, si Luis Abinader pone allí a gente afín a él, para que eso se sostenga, tiene que darse entonces del otro lado la impunidad de cara a los que estuvieron. Para que de una forma u otra se permita que los que están hasta cierto punto hagan más de lo mismo. Ese es el peligro, digamos, en cuanto a la estabilidad social, que significa que Luis Abinader repita el mismo libreto de Danilo y Leonel. Porque lo que va a ocurrir es que mucha gente de la clase media, por solo citar un caso, se va a, digamos, ir a la Plaza de la Bandera. Algún tipo de protesta que va a traer desasosiego social. Por eso es tan vital este tema de la escogencia de los nuevos miembros de las Cámaras de Cuentas. El tema es complicado. Porque yo quiero que usted me diga a mí, en República Dominicana, ¿quién no es político? Yo quiero que usted me diga a mí, ¿quién en República Dominicana no tiene a nivel medio un compromiso con un poderoso más arriba? Y viceversa, el poderoso con el que está a nivel medio. Es decir, que ciertamente salir a buscar elementos en la sociedad civil que no tengan ese nivel de compromiso con los estamentos de poder, que al mismo tiempo garanticen una labor objetiva y casi imparcial en esa Cámara, ciertamente es algo muy, muy difícil, por no decir imposible. Pero eso, hello, eso no significa que tenemos que aceptarle a Luis lo mismo que hizo Danilo y Leonel. Ojo con eso. Como usted deja ver, es muy complicado y sensible el tema de la Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas.